Hola, muy buenos días, hoy es jueves 11 de mayo del año 2017, son las 9 y 5, 9 y 6 minutos de la mañana y mi nombre es Pedro Rendón y estoy por este ladito saludándolos y bueno, deseándoles lo mejor, un día maravilloso, lleno de muchas bendiciones, de muchos éxitos, pero siempre, siempre, siempre un día acompañado por el Creador. Bien, Dios los continúe bendiciendo. Acabo de venir de dictar mi primera clase en el colegio huesleyano con los chicos de primaria. Yo entiendo a los profesores, los chicos realmente merecen bastante atención, pero me gusta mucho, me motiva eso. Y ahorita vuelvo otra vez al colegio a dictar clase con los de bachillerato. Bien, un día triste, el de ayer, sí, lamentablemente el referendo firme por papá y mamá que lidera nuestra senadora Vivian Morales, tuvo un tropiezo bastante fuerte en el Congreso. Sí, tenemos que seguir orando por eso, ellos van a apelar. En fin, todo sea por el futuro de los niños, no por nosotros, sino por los niños, para que ellos tengan lo mejor. Bien, el mensaje de esta mañana lo he titulado, ¿y cómo están tus pies? Bastante curioso, ¿verdad? Pero los pies generalmente están en la parte de abajo de nuestro cuerpo y nosotros pocas veces le prestamos atención a nuestros pies. Ellos hacen un trabajo bastante fuerte y es sostener durante todo el día este pequeño cuerpecito. Entonces, ellos están trabajando todo el tiempo. Es de las extremidades, de las partes del cuerpo que más trabajan, ¿sí? Y nosotros pocas veces le prestamos atención. Me causa curiosidad que, por ejemplo, los futbolistas profesionales dentro del plantel de técnicos y directivos hay una persona encargada de los pies de los futbolistas. Es un podólogo que le llaman. Es una persona encargada de que no haya ampollas, de que cualquier alteración, de que cualquier imperfección, o sea, que todo esté perfecto porque los pies de los futbolistas digamos es lo que más vale, ¿sí? Pero por otro lado también visualizaba yo los pies de los indígenas. Miren, busquen en Google algunas fotografías de unos indígenas, de unos aborígenes y se darán cuenta cómo son los pies de ellos. Son unos pies grandes, pero son unos pies fuertes que resisten. Ellos pisan descalzos, impurezas, ramas. Y no les pasa absolutamente nada. Tienen unos pies bastante fortalecidos. Sí, nuestros pies son los que les dan fortaleza a nuestro cuerpo. Interesante, ¿verdad? Espiritualmente, el libro de Romanos habla también, en Romanos 10, versículo 15, más o menos, 14, 15, está diciendo que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea, estamos hablando de unos pies espirituales, de unos pies que se mueven dando siempre buenos mensajes. Pero también el mismo Jesús, antes de ser crucificado, Él llama a sus apóstoles y le lava sus pies. Es que los pies tienen un significado bastante especial. Mi pregunta, ¿y cómo están tus pies? ¿Están cuidados? ¿Están bonitos? Los pies hablan mucho de la personalidad de alguien. Unos pies bonitos dicen que la persona se cuida bastante bien. En los hombres, unos buenos pies, un buen calzado, dicen mucho de la personalidad. ¿Sí? Puede tener lo demás, más o menos, pero si los pies o los zapatos están fuertes, están bonitos, si los zapatos están brillantes, habla muy bien de ese hombre. Y las mujeres, cuando se ponen sus sandalias, sus zapatos también, esos pies bonitos, habla muy bien de las mujeres. ¿Cómo están tus pies físicos? Esos pies que sostienen este templo, este cuerpo, ¿cómo están? Deberían estar muy bien, ¿verdad? Deberíamos prestarles un poco más de atención. ¿Cómo están tus pies espirituales? También deberíamos prestarles suficiente atención, ¿verdad? Porque si en algún momento recibimos la orden de parte del Señor de ir y hacer discípulos a las naciones, o sea, ir y predicar el mensaje del Evangelio a algún lado, nuestros pies tienen que estar bien, para que no nos vayan a generar molestias durante ese trayecto y esa trajecía. ¿Cómo están tus pies? Ese era mi mensaje de esta mañana. Cuida, cuida tus pies físicos, cuida tus pies espirituales. Bien, saludo por aquí, está María Angélica María Ortiz, un saludo. Juan Camilo Salamanca, Cristiani Paula Roballo, buenos días, dice, buenos días, Cristiani. Tatiana Castro, dice, sé que Dios nos dará la victoria en el referento va a salir adelante, así lo creemos todo. Andrea Viviana Galeano, hola, un saludo muy especial. Dina Julián Bullas, dice, saludos Pedro, familia bendecida, gracias, gracias a ti también. Ángela Rojas Parra, dice, hermoso los pies, que dan las buenas nuevas, eso era lo que estábamos hablando. Misión Veracaj, se unió, un saludo, pastores, un saludo combo por allá, esa hermosa iglesia, una iglesia en el occidente de Bogotá. Misión Veracaj, poderosísima, síganla, síganla. Si no tienen donde asistir, vayan a esa iglesia que es poderosa. Andrea Viviana Galeano, dice, debemos salir a llevar las buenas nuevas, mis pies están fortalecidos. Así debe ser, Andrea. Albert Witt Escobar, dice, hola Pedro, muy buenos días, aquí pendientes de tus enseñanzas, de parte del maestro, acá en Santa Marta, en la costa norte de Colombia, te saluda, bendiciones. Un saludo, Albert, un saludo a todo el combo por allá en Santa Marta, espero que nos veamos pronto. Y Cate Gutiérrez dice, amén, lindo mensaje. Sí, 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 es un mensaje diferente, es un mensaje bonito y tiene que ver con nuestros pies. Ok, vale, que tus pies no te molesten, que tus pies no te incomoden. Dios los bendiga, mi nombre es Pedro Rendón. Chao, chao, chao. Dios los bendiga, mi nombre es Pedro Rendón.